Hola que tal amigos el día de hoy nuevamente un vídeo de pesca aquí en la represa de Uzuña esperemos tener buenas capturas y preparar los truches aquí ya que no hemos traído nada que comer la primera la primera no sé qué alicate será No hay que dar uno al tema del otro Tranquila Dale a tragar a tus dientes Bueno, nuestra primera captura gente Vamos a dejarla un rato, no ando aquí La segunda trucha Hoy es el día de este suelo Una pelea esa Bueno, ven con papá Ven con papi Nena Uy, Mediana también Uy, se quiere ir, se quiere ir Uy, se fue ¿Por qué? No Mames Quedamos payasitos Semprano Tenemos unas Tres horas más para seguir pescando Ah, por fin Después de cinco intentos frustrantes Mediana Mediana Puras medianas estamos sacando A esa ya tuve que jalarla Porque No la traga muy No la muerde del todo Y a veces se liberó Así se nos están liberando a la mayoría Parece que la estoy jalando con fuerza Bueno, la segunda gente Una buena trucha Ya tenemos nuestro amor asegurado Jajaja Vamos a juntarlas aquí Otras Son puras medianas No Oh No Jajaja Bueno, ese tercer pique no lo pude grabar Porque Si dejo la Línea suelta Se libera Hemos tenido más de cinco piques Pero La mayoría se está liberando Bueno, las capturas de hoy se están realizando Con este vinilo de acá Este pez Está llamando mucho la atención Pero A la vez Se están liberando Porque Su anzuelo triple está muy arriba Y la la muerde muy bien Pero bueno, vamos Sigue intentando Son las que ya llevamos Pescando Las que se van para Nuestro estómago Vamos a preparar unas ricas truchas Ahumadas Bueno, vamos a ir pescando un poco más Para Para Llevar un par a casa He venido acompañado con mi hermana Quizás Ella me esté teniendo un poco de suerte Ya antes he venido a pescar acá Pero Sin muchos buenos resultados Pico, 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 pico Estáis También ¿Por fin? La primera en todo el día, gente No tiene un tamaño considerable Bueno, es la primera con esa cucharilla Cambiemos otra En cambio hoy la estamos rompiendo con ese señor, el matador del día de hoy, no vamos a usar cucharidas porque no hay mucho sol, así es que sigamos pescando He sacado 3 medianas, si la vez pasada que viene estaba pateando lata, estas 3 ya son bien resabidas He estado usando este vinilo, increíblemente, los 3 piques han sido con este, y es un vinilo barato Ha saltado una trucha ahorita Ah si? A ver, a ver, a ver, quizás salga, pero esta siguiendo, me esta siguiendo Casi, casi, pero es una chiquita esa Para liberarla esta bien Si pesa este... Que atiente un poco Que caiga un poco Que caiga un poquito Adentro estamos, no estamos arriba Si no Ya voy a dejarlo emergir Ahorita nos vas a cocinar? Si, ya está calentando Si, no ha mostrado nada Si no pescábamos nada, nos íbamos así ¿Querés lanzar? Este es loco, listo No se prende ese carrete No se trae... Y si, que pasa si lo suelto Digamos así No, pero... El tienes que fijarte en la punta No, 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 pero te pongo un puntito Ya No prende el vinilo acá Lo dejo así Si, si lo dejas así nomás Se te va a ir, se te va a colgar ¿Ves? Se te va a ir Pues eso... Carrete Ahí Recupera el vinilo Ya Ahí Acá tienes que poner el dedo Ya Ahí Lanzas allá a 45 grados Y ahí recién sueltas el dedo Y cierras su carrete Espacio nomás, no esfuerzo A ver A ver Cierra bien Eso acá Ya Ahora envuelve Una vez Ah, te voy a engargar rápido Está bien Para ese lado, está sin las redes Si, ahora se puede Si Uy Este se te enreda ¿Dónde te queda? Para allá se... Ahí están levantando Uy, uy Miércoles A la primera Jálala, jálala Porque se te puede ir Jálala, jálala Jálala Está lechero en mi cabeza Agarra, truchón Se va a salir un cacho No, no, no No, no No, está bien Tragamos toda Las 3 Sí, mira. Bien, ¿no? Bien. Hay que esperar a que la liberen más. Se muera nomás. Se termina de morir. Esto sí, ah. Una cosita, nos vemos. Chao. Otro día. Chévere. Chévere. Sí, yo lo conozco acá. Mi hermano. Fíjense. Chévere. Vamos a probar. No olvidamos los cubiertos, así que no queda de otra. El sabor muy natural. Se siente el sabor de toda la carne. Nada de condimentos. Está bien rico. Tremenda trucha, creo que no la voy a poder acabar. No bueno. No va a ayudar. Otra trucha se suma a la causa. Le damos tres. Bueno, amigos. Como ven, el sol ya se está poniendo. Ya son casi las 4 de la tarde. Estamos llevando tres truchas. En total, seis truchas. Tres en la mano y tres en el estómago. Un día excelente de pesca. De muchos piques. Más de 10. La mayoría se liberaron, se soltaron. Y nada. Los espero en un próximo video. Nos vemos. Goodbye.